Música 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 Estoy en el Butcher Voy a hacer el cambio De items Así simplemente no Seguro que lo puse ahí Ok Muy bien He logrado Un poco más Mucha más vida Básicamente Vamos a cambiar un poco Para tener un poco más de vida Y aguantar un poco más Los hits Vamos a esperar un poco El recovery Y explico que antes Era un build Completo de De farming Donde no tengo nada de vitality Lo compre en el Auction House Tengo como Mil de vida o algo así Corre Corre, corre, corre Av alarm No, es realmente Lo sobrepas No, es algo que No es algo que No es algo que No es algo que Si, entonces No es algo que Que no es algo que Que no, es algo que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, Muda! ¡Suscríbete! Gracias ¡Пcotaro! Muy bien Ahora si No salió totalmente la frase No tened y lleno Si no el cambio de item es realmente complicado matar al Butcher Porque de 4000 paso a tener 1700 de vida Así que para lo que son los boss Vamos a cambiar el item Esperar un poco mas de vida De hecho esto me lo ayude un poco Bueno creo que le habia gustado Gracias